Samuel Orozco, pues él nos tiene una actualización en torno a este tema. Samuel Orozco, vamos contigo a la avenida Petapa. Adelante, por favor, te escuchamos. Alejandra y Andri, televidentes, buenas tardes. Nosotros ubicados en la avenida Petapa, a la altura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es en este lugar donde ustedes observan, por ejemplo, dos autobuses rojos en la parte de la avenida Petapa, obstaculizando los seis, cinco carriles prácticamente que hay aquí. Tres para abajo y dos para arriba. Han cruzado esos autobuses con el objetivo de bloquear, continuando con la manifestación que hicieron en horas de la mañana. Sin embargo, hemos de observar que esta es una hora clave, una hora pico, como le llama la Policía Municipal de Tránsito. Por lo tanto, el caos vehicular está comenzando a hacerse en las filas de vehículos sobre la avenida Petapa. Esto impacta también sobre la calzada Tanacio Chul, porque hay que tomar en cuenta que los que no pueden pasar por aquí y se están enterando en este momento, van a utilizar la calzada Tanacio Chul. Por ello, nosotros nos hemos ubicado aquí en este sector prácticamente. Miren ustedes, aquí es donde se han instalado ya unas mantas por parte de los estudiantes universitarios encapuchados y de varias facultades. Al fondo, un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil. Vean ustedes, prácticamente en la parte de allá es donde ya se está desviando el tránsito. Los que venían para acá, pues muchos se están desviando mejor ahí. Ya no quieren ni siquiera pasar por acá, aunque este está habilitado, es de mencionarlo. No han obstaculizado este, por lo tanto, si van a pasar por este sector, lo están haciendo de forma regular. Pero la avenida Petapa es la que está prácticamente ahorita ya colapsada, luego de este bloqueo que se hace en ambos sentidos. Nosotros estamos aquí donde está el grupo de estudiantes de... Y han instalado mantas vinílicas y pues están haciendo su manifestación correspondiente. Que hay uno de los campuchados que usted era lo que quería decir para que nos cuente. Muy buenas tardes. La organización de comités de huelga nos hacemos hoy presentes para acuerpar las demandas justas institucionales de la Universidad de San Carlos. En demanda realmente del 5%, que sabemos perfectamente que casi nunca se da completo. Pero que cómo va a ser, cómo es de injusto que aparte de que no se da completo, le estén quitando, le estén recortando un presupuesto, un dinero tan grande, tan importante, para no solamente el campus central, sino que atenta contra la educación superior en los centros regionales, a nivel nacional e incluso, ¿verdad?, también para los estudiantes aspirantes a entrar a la Universidad de San Carlos. A ver, nuevamente se hace un bloqueo. Cuéntenos cuántos estudiantes, qué facultades o quiénes están participando. Vemos dos buses atravesados en este momento. ¿Cuánto tiempo podría durar? ¿Qué va a pasar? Es un sinnúmero de estudiantes, 18 comités de huelgas aquí presentes. No tenemos una hora exacta, ¿verdad?, es un tiempo indefinido. Queremos hacer acto de presencia. Esta es una de las primeras acciones y estamos dispuestos a ser mucho más grandes. En todo caso, las demandas no sean cumplidas por una demanda que es constitucional. No es una cuestión de que estemos rogándole a nadie, sino que simplemente el Congreso debería tener ya un poco más de, ¿cómo se llama?, de sapiencia, ¿verdad?, que nosotros estamos aquí dispuestos a luchar por el 5%. Sabemos que son miles de afectados en el tema de los conductores. En este momento hay bloqueo. ¿Cuánto tiempo podría durar esto? Sí, por supuesto. Nosotros estamos anuentes, ¿verdad?, a esta cuestión del bloqueo y que puede afectar a las personas que van ya directo a sus casas, ¿verdad?, por la hora que es. Sin embargo, creemos que estamos luchando hoy por un futuro, ¿verdad? Así que todas las personas lo sentimos mucho, ¿verdad?, pero es una de las únicas formas en que podemos hacerle llegar a este gobierno nuestras demandas. Muchísimas gracias. Vamos a continuar rápidamente, por favor, Brian, para que podamos caminar más rápido y podamos avanzar. Los televidentes quieren ver cómo está el bloqueo, hacia dónde está llegando, por favor, para que podamos observar entonces en este momento. Por el momento la situación se torna tranquila. Hablamos de que no han habido enfrentamientos entre los conductores y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero sí hay ratitos en los que se pone un poquito hermética la situación, luego de que todos quieren llegar a su casa y le hacía yo la pregunta ahí al estudiante a quien ya entrevistamos de que estaban conscientes que esto va a generar un caos vehicular. Por ejemplo, en este caso, solo las motos apenas están logrando pasar ahí en esa cuchilla que se forma durante el arriate central. Los mismos estudiantes ayudan ahí a poder levantar la motocicleta. Observan ustedes, entonces, que en este momento todos van a salir por ahí. Por lo tanto, pues ya el paso vehicular de este lado queda cerrado. Aquí, donde ustedes están observando en este momento, Brian, para que por favor enfoquemos, esta es la entrada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del lado de la avenida Petapa. Esto ya, los vehículos que son de estudiantes están saliendo, muchos están enterando, prefieren retirarse de las instalaciones por cualquier situación. Hay que tomar en cuenta que en otras ocasiones se han dado situaciones más tensas. Por lo tanto, miren ustedes, aquí ha quedado ya vacío esto. A esta hora de la noche o de la tarde, pues regularmente esto está lleno de carros, está saturado de vehículos de transporte pesado que circulan por este sector, que está permitido su paso por aquí, y del transporte público, transporte particular, pero que ahorita está totalmente tapado. A tomarlo en cuenta, por favor, avisarle a sus familiares, incluso avisarle a los mismos estudiantes que están en el interior, que no participan de estas manifestaciones o de estos bloqueos, para que lo tomen en cuenta si sus salidas por la avenida Petapa, ahorita lo están haciendo de forma regular, pero según cómo se torne la situación con la Policía Nacional Civil, pues también así podría continuar la manifestación o el bloqueo en este lugar. Nosotros se lo estamos llevando de primera mano, hemos llegado de inmediato con nuestra unidad motorizada hacia este sector para poder llevarle a ustedes imágenes y detalles de todo lo que se está formando en este lugar de la avenida Petapa y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Samuel, evidentemente la situación está complicada en donde tú te encuentras, estaremos haciendo contacto contigo más adelante para que nos brindes una actualización de lo que pueda surgir. En este momento nosotros estaremos abordando otro tema. Gracias, Samuel, por la información.